Música Mi adorada inspiradora, aquí te traigo Semborejú Aguardo siempre la esperanza y el dulce anhelo de tu mundo Flor de mi vida encantadora, blanca aurora del Coyú Con la bordona de mi guitarra, a Eva debe ser un baile Música Mi adorada grata fragancia, en abundancia de huereco, quiero curarme el corazón, con tu cariño dulce de amor Niña querida, mi ensoñación, eres la adueña de mi ilusión, hoy te dedico esta canción, con el suspiro del corazón Música Paraguayita mujer amada, la más preciada genio de Cue, aquí me postro en el mundo de Pene Mora y Jure a Tierure Bella lo siente mi adorada, hermosa joya, yo ya, hoy soy usando de un plato, roja se vende ese gozo Música 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 Música